Alertan sobre peligroso hongo que apareció en hospitales y asilos de ancianos, eso allá en Estados Unidos. Es un hongo candida auris, es una amenaza, dice, emergente que se ha estado propagando en los Estados Unidos desde que se informó por primera vez, fue en el 2016, y según un reciente estudio publicado, este hongo, pues están extendiendo las alertas entre autoridades sanitarias allá en los Estados Unidos. ¿Por qué es muy resistente? Es muy resistente. Candida auris es la levadura emergente, multiresistente, que puede causar graves infecciones y que se propaga fácilmente entre pacientes hospitalizados. O residentes de hogares de ancianos. Va a matar mucha gente. ¿Por qué es lo que pasó en Durango? Va a matar mucha gente. En Durango fue algo similar, pasó. Sí. ¿Con cuánta gente va muerta ya? El hongo puede causar, fíjese, infecciones invasivas sanguíneas, o sea, eso no lo paras con nada. Especialmente en los pacientes que están internados en hospitales y obviamente, que decía Hilario también, en los asilos, fíjese. O sea, en gente adulta, gente anciana, ¿sí? Y más de uno de cada tres pacientes mueren dentro del mes de haber recibido este diagnóstico. O sea, hay que estar muy pendientes. Es que a donde quiera, caray, no se lo acabamos. No es COVID, es un hongo, es un virus. Oye, hijo, es la plaga, todo lo que maneja el apocalipsis está presentando. Qué feo. Por favor, suscríbase, hágale like a nuestros contenidos.